Caí al piso, me detromé. Cuando me levanté, no entendía nada. ¿Sabés qué me duele? Que a ella no le llevó ni un solo golpe. Ni uno. Tanto tiempo entrenando, para nada. Y ahora, ahora me queda este vacío. ¿Y qué voy a hacer? Mientras me den las piernas, pienso seguir bailando. Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!